La artroscopia de rodillas es un procedimiento minimamente impasivo basado en dos incisiones, una incisión de 5 milímetros más o menos donde se introduce una cámara de televisión y a través de esa cámara se quiten unas imágenes que van a una pantalla y después se hace otra incisión por otro lado para meter el material quirúrgico y tratar las lesiones pues típicamente del quirúrgico, de los ligamentos, del cartílago, etc.